la presidenta municipal de Guajotzinco. Querida Angie, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes. Oye, yo creo que en estos momentos tenemos algo maravilloso que celebrar, que es una tradición que une tanto la entidad religiosa como el tema cultural y que es uno de los grandes patrimonios del estado de Puebla. Hablamos del festival del carnaval de Guajotzinco que es famosísimo, pero tú sabes mejor quién mejor que la presidenta municipal de Guajotzinco que nos comente sobre ella. Sí, muchas gracias Miguel, pues, te agradezco el espacio para platicar de nuestro carnaval que este año ya es la ciento cincuenta y dos edición donde efectivamente se conjunta no solamente la tradición del folclor, sino también una serie de simbolismos donde este carnaval está justamente lleno de mucha magia, donde este carnaval tú verás lo más mexicano de los carnavales representando por casi más de veinte mil danzantes por día, estamos hablando que durante los cuatro días que se desarrolla el carnaval, por lo menos participan desde ochenta mil hasta cien mil danzantes. De esa cantidad de gente que viene, ¿cuánto es lo que tienes tú en derrama turística? Mira, nosotros hemos contemplado, por lo menos contra el año anterior, una derrama de veinte millones de pesos, donde no solamente se ven favorecidos artesanos, el comercio local, por supuesto los restaurantes y hoteles del municipio, y sobre todo que pues esto nos ayuda a que sigamos poniendo muy en alto las tradiciones y toda la historia cultural, toda la riqueza que tenemos como municipio. ¿Qué es lo que más te emociona del carnaval? ¿Qué es lo que tú quieres que la gente comparta, tenga, se lleve? El turista busca experiencias, en la industria turística se sabe que busca una experiencia que conoce. ¿Cuál es la experiencia que la presidenta municipal de Huertoxingo quiere que el turista tenga para que se la lleve para todos los rincones del país o internacional? Yo me ha tocado ir y he visto a camarógrafos de España, de Argentina, de Estados Unidos, principalmente. Pues que conozcan que este carnaval no es como cualquier otro de los carnavales, te repito, está lleno de simbolismos donde evocan a la época prehispánica, de cómo desde el señorío Huertzinka hacía todos estos rituales previos a la cosecha, donde invocaban a Tlaloc, eso se va a ver dentro del desfile, también representamos a la batalla del 5 de mayo, donde ven una serie de trajes llenos de muchos colores, donde se representa al indio serrano, al sacapuaza, al zapador, al turco, a los franceses, con los guagos, y en ese sentido, yo que le pido a la gente que se llevaría de Huertzingo, no solamente todos esos colores, sino también el sentir y vivirlo en carne propia, lo que para nosotros como paisanos de Huertzingo significa el carnaval, que es música, que son todos estos olores a pólvora, pero sobre todo que es un baile sin fin, donde participan y se dan cita hasta 100 bandas de música de la región de Oaxaca, de Estado de México, y que eso es Huertzingo, Huertzingo es muchísima tradición y sobre todo que los invitamos a que descubran su grandeza. ¿Cuál es el gran orgullo que te da el carnaval en términos patrimoniales? Definitivamente algo que buscamos es que el carnaval de Huertzingo ya sea patrimonio cultural y material de la nación, y en ese sentido es el primer paso para que eventualmente sea patrimonio de la humanidad, y pues definitivamente buscamos que nuestro carnaval no solamente se siga posicionando como uno de los más importantes a nivel nacional, como el carnaval más mexicano, pero sobre todo seguir dignificando la labor que hacen los danzantes, nuestros artesanos, porque se lo merece definitivamente nuestro municipio. Echale, mijito, pero con sabor, chinga.